bienvenidos a otro vídeo pues en el vídeo de hoy que les voy a hacer este vamos a hacer cambio de maceta y vamos a trasplantar estos bulbos de gradiola o gradiolo aquí los tenía en esta maceta grande porque eran bastantes pero en el tiempo de frío pues este se me murieron este casi todos nada más me quedan estos los vamos a los vamos a acomodar aquí en esta maceta más chica porque pues aquí en esta maceta grande pues ya no se van a ver bien porque son muy poquitos y hay que aprovechar la maceta grande para este colocar otros bulbos de otras plantas que pues que sean más que no sean poquitos y aquí en esta maceta pues quedan quedan bien este porque son este son poquitos pues dando pues aquí dando gracias a nuestro señor jesucristo por un día más de vida que nos tiene aquí para todos ustedes pues bienvenidos a este vídeo y pues eso se va a tratar que vamos a hacer pues un cambio de maceta vamos a hacer un cambio de vamos a hacer un cambio de maceta a estas este a estas plantas de estos bulbos que ya son unas plantitas que están creciendo lo vamos a cambiar aquí para que esté pues ocupar la maceta para otras a otros este bulbos plantas este y pues vamos a este plantarlos aquí este no es necesario este tenerla en una maceta grande porque son este poquitos poquitos bulbos este aquí está aquí está bien y ya como vayamos viendo si vemos que se van produciendo se van haciendo bastantes pues ya la la cambiamos este pues en una maceta igual de grande a esta por ahí hay más nada más que yo siempre a según como esté la planta si la planta está chiquita le 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 la trasplante en una maceta chiquita y a según como como va creciendo así le va le voy aumentando la maceta más y más grande y es como yo lo hago pues este pues bienvenidos y empezamos vamos a vamos a vamos a empezar vamos a remover este primero este este bulbo que está bien está bien profundo no lo puedo no lo puedo a ver déjenme espéreme ahorita vamos a intentar otra vez ok vamos a a ver si lo podemos a ver si se puede sacar sin romperlo a ver más aquí vamos a colocar aquí están estas plantitas también son de son este higuelos del de este de estos bulbos aquí están miren miren que que este estaban muy profundos pero ya ya los este removimos vamos a empezar y a ver si se ve el nombre se de dios a ver vamos a abrir a ver si se ve espéreme déjenme a enfocarme más aquí aquí vamos a enfocarnos aquí a ver si se ve aquí ahí está aquí está está perfecto miren tiene dos dos este dos bulbos lo que vamos a hacer vamos a vamos a dejar nada más uno y para hacer más más plantas más plantas de de este gradiolo aquí miren aquí está vamos a este año aquí este pues tuvimos mucho mucho frío y y se me murieron se me murieron este bastantes plantas de unas en este que eran bulbos y otras que eran pues no eran de pues de raíces nada más no este pero en este frío que que hubo este pues nos este nos quemó las este las plantas y no las este mató miren 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 aquí está ya llevamos llevamos dos y miren por aquí les voy a enseñar este otro este es otro bulbo está de de un lado está este blando no sé si vaya eh a sobrevivir o no este tiene esta parte esta parte como blanda miren este aquí le suelta un poquito de de agüita eh pero vamos como quiera no lo no lo vamos a tirar lo vamos a colocar aquí y aquí al último lo vamos a a trasplantar para no tirarlo a ver vamos a seguir ok a ver miren a ver si se ve ok aquí está aquí está aquí está este le estoy removiendo le estoy removiendo con la pala ok miren miren ven aquí está aquí está otro y también este tiene tiene también otro otro bulbo aquí al lado también lo vamos a remover para hacer más eh de esa forma es como nosotros este nos hacemos nos hacemos de más plantas eh si tienen bulbos eh producen bulbos la misma el mismo bulbo eh pues podemos este remover remover ese bulbo y hacer una otra este planta otra planta nueva este y así es como como nos vamos haciendo como nos vamos haciendo de más de más plantas yo tenía este eran tres colores y este pues no sé no sé cuántos colores este de flores me quedaron pero estaban muy bonitos este mis mis flores de este estos que matamos aquí plantando de gradiola eh vamos a vamos a seguir ok entonces eh vamos a seguir plantando este vamos por aquí a colocar otro 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 este bulbo de los que removimos este lo vamos a colocar aquí siempre siempre es muy importante este pues taparlos para que este no estén expuestos al frío a la a la nieve este y no los este pues termine de matar a todos los este 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 año pues todo no terminaba el año este dos mil veintidós nos cayó una una este eh nevada y luego después nos cayó este entrando el año pues bastantes bastantes este que no estaba este cayendo nieve aquí y pues eso fue lo que lo que pasó que que se han este nos este quemó quemó este pues las plantas por este por tanto tanto frío tanto frío este tanta nieve y y pues terminaron este y pues terminaron este pues terminaron este pues muriéndose muriéndose esas esas plantas que nosotros teníamos aquí pues en nuestro hogar por mucho tiempo por mucho tiempo y pues ahora no ahora no les juegue bien y pues tuvieron se murieron se murieron y pues es lo que lo que pasa lo que sucede cuando hay pues mucho frío miren miren este aquí lo voy a aquí lo voy a abrir para este plantar más para plantar estos estos son este se ven se ven como sacatitos ustedes ven que es como un simple sacate pero son este plantitas plantitas de este del gradiolo aquí miren las vamos a plantar aquí con cuidado porque son este plantitas pequeñitas este aquí las vamos a las vamos a plantar que ya no sientan este que las movimos que se sientan en el mismo lugar que estaban miren aquí aquí y pues aquí hay más aquí hay un poquito más de de plantitas todas todas las vamos a todas las vamos a este remover con cuidado les vamos a a este colocar ahí en ese aquí en la misma en la misma maceta y ya si vemos que que se llena la maceta y que no este no hay espacio para para ellas pues ya las este las cambiamos las cambiamos de de maceta pero por lo pronto está está muy bien está muy bien este en este lugar aquí donde están porque pues son pocas plantas y y pues estas son tan este pequeñas van a tardar para para desarrollarse y ser este plantas plantas grandes a ver si se se mira a ver aquí aquí miren aquí está miren vamos a trasplantarla y vamos a colocar a ver si se ve un poquito un poquito de de tierrita que no no queden este afuera no queden sus raíces descubiertas este eh el propósito es de que pues ellas este queden igual como estaban nada más en una nueva maceta eh ese es el lo que queremos este eh hacer mira este vamos a aquí aquí en esta esquina también vamos a colocar colocar estas otras chiquitas eh aquí está esta eh por acá por acá este tengo otras miren chiquitas que removemos estas este así de esta manera este es como también este pues eh podemos hacernos de demás plantas estas este son de eh semilla de semilla que se le tiró a la a las plantas este eh y aquí nacieron nacieron este nacieron estas plantitas y pues aquí aquí las este eh tenemos eh y así es como nos hicimos nos hicimos de estas de estas plantitas y así es como vamos a nosotros a hacer muchas hacer muchas hacer muchas que se produzcan muchas de esta manera a ver no sé a ver si aquí estoy un poco incómoda aquí este grabando no sé si ustedes están viendo bien ojalá ojalá que sí hay sorry miren aquí ya este ya terminamos miren aquí aquí ya quedó vacío y aquí miren aquí está esta planta se acuerdan cuando la coloqué aquí este esta que se llama prímula este pues nada más me quedó nada más me quedó una este las demás este se me murieron esta la que estaba pues un poquito mejor y dije que se las iba a enseñar y pues aquí está miren aquí está este esta hermosa hermosa planta miren y ahí va este va va muy bonita este se va este ya se recuperó y pues estas este no no se mueren este al siguiente año están este otra vez este floreciendo y este son las plantas pues muy bonitas muy bonitas este adornan muy bonito tu jardín miren 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 aquí me estoy me encontré estos otros este bulgos por aquí quizás hay más miren 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 para que este pues en la maceta no no haiga de dos clases de plantas o de bulbos y pues aquí aquí vamos a empezar vamos a seguir haciendo este proyecto proyecto de este pues para no hacerles un video tan largo pues ya vamos a terminar ojalá y pues les guste les sirva pues se los hice especial pues especialmente para todos ustedes cada video se los hago con mucho amor y pues especialmente para todos ustedes todos mis suscriptores todas las personitas que me mandan pues hermosos comentarios y pues para todos los que les gustan mis videos este que pues les invito a que pasen pasen a verlos este pues escriban se escriban a mi canal mi hermoso jardín para que miren todos mis videos que tengo en el canal y pues los quiero mucho y que pasen muy buenas tardes a todos bendiciones y nos vemos en el próximo video bye bye los quiero mucho chao bye bye